Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin techo, pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil caer en las garras de ella